Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez, soy profesor de educación básica de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Peñón. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las relaciones del equilibrio en los ecosistemas del área de ciencias naturales del cuarto grado. Recuerden niños y niñas, poner mucha atención y tener toda la disponibilidad para obtener nuevo conocimiento en esta sesión de aprendizaje. Comencemos. Vamos a recordar, si ustedes se acuerdan, cuando un ecosistema está en equilibrio. Se considera que un ecosistema está en equilibrio cuando la cantidad de plantas y animales de diferentes tipos se mantienen durante un largo periodo. En un ecosistema hay plantas, animales que consumen plantas y otros que comen a otros animales o seres vivos. Para que en el ecosistema exista equilibrio, todo este ciclo se debe mantener y siempre habrá más plantas y animales herbívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que comen hierbas y plantas. Que aquellos que se comen a estos animales, que estos se llaman carnívoros. Vamos a contestar esta otra pregunta que les traigo el día de hoy. ¿Qué pasaría si no existiera árboles en el mundo? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta ya? Muy bien, si no existieran árboles en el mundo, si no hubiera árboles en este planeta en el cual nosotros vivimos, no habría oxígeno y la tierra no tendría los nutrientes. Así, no habría vida y la tierra se destruiría por completo por no tener oxígeno. Vida y también no habría agua, pues sin los árboles la tierra se sobrecalentaría. No habría agua que ayudara a la vida a sobrevivir. Ahí les traigo una imagen, miren. ¿Cómo podría ser nuestro planeta tierra ya sin árboles? Ya no habría vida. No existiríamos ni nosotros tampoco. En la siguiente diapositiva traigo otra interrogante, otra pregunta. ¿Qué pasaría con los animales que viven en el bosque? ¿Se imaginan qué les pasaría a los animales si todos los árboles desaparecen? Si los árboles desaparecen, las concentraciones de dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno serían más altas. Entonces, esto provocaría la muerte de muchas personas y animales. Entonces, nosotros los seres humanos tampoco sobreviviríamos si todos los árboles desaparecen. Por eso es importante, niños y niñas, cuidar los árboles. Y si podemos sembrar árboles ahorita en este tiempo que está en las lluvias, aprovechemos a reforestar. Puede ser nuestro solar o cualquier área de nuestra comunidad que miremos donde no hay árboles, podemos sembrar un árbol nuevo. ¿Cómo podemos nosotros contribuir al equilibrio ecológico? Estos son algunos pasos que ustedes pueden hacer en su casa todos los días para nosotros contribuir al equilibrio ecológico. Primero, vamos a preferir bolsas de papel reciclado, rechazando las de plástico. Lo mismo con las botellas. Podemos usar más vidrio por plástico. Vamos a preferir también productos reciclables y reutilizables. También no debemos de tirar basura en las carreteras, en las calles y debemos de ayudar a crear conciencia respecto al asunto. También debemos de preferir productos no tóxicos. Si ustedes miran, hay muchos productos que traen una calaverita ahí, en la botella o en cualquier empaque, ahí sale. Si sale una calavera, quiere decir que esos productos son tóxicos. Entonces nosotros no debemos de usarlos. Y así ayudaríamos a contribuir a tener un equilibrio ecológico. También algo importante es ahorrar y cuidar el agua. El agua debemos de cuidarla, no desperdiciarla y botarla. Debemos también de ahorrar energía usando bombillos de menor voltaje. O si en nuestra casa están todas las luces encendidas, podemos apagarlas si no las necesitamos. Y es una forma de que nosotros ahorramos energía. Otra cosa importante que debemos de hacer es hacer campañas de conciencia ecológica por tu comunidad. Todos debemos de tener ese deber de hacer una campaña e ir a los lugares donde están las fuentes de agua y sembrar árboles. Para nosotros, para nosotros, conservar la ecología por la comunidad. En conclusión con este tema, niños y niñas, todos los seres en un ecosistema tienen una razón de ser. Ninguno está suelto. Todos están conectados. Cualquier cosa que hagamos o que podamos hacer para preservar o restablecer los recursos naturales del planeta para protegerlo de la destrucción del hombre es un proceso hacia la sostenibilidad. También debemos de ahorrar los recursos naturales de modo que estén disponibles para las generaciones venideras. ¿Qué quiere decir con esto de generaciones venideras? Para el futuro de ustedes, de sus hijos, sus nietos y todas las generaciones que vengan. Por eso es importante cuidar nuestros ecosistemas para que perduren para un buen tiempo, para toda la vida. Para este tema vamos a asignar tarea también. Como primera tarea vamos a contestar en forma clara y ordenada lo que a continuación se le pide. Tenemos cinco preguntas para iniciar. La pregunta número uno dice, ¿Cuándo está en equilibrio un ecosistema? La pregunta número dos, ¿Qué hay en un ecosistema? La pregunta número tres, ¿Qué podemos hacer para tener un equilibrio en el ecosistema? La pregunta número cuatro, ¿Qué pasaría si no existieran árboles en el mundo? Número cinco, escriba dos acciones que podemos hacer en nuestra casa para mejorar el ecosistema. Esa sería la primera asignación de tarea. Y la segunda, ¿Qué van a hacer? Van a dibujar y van a colorear un ecosistema en su cuaderno de ciencias naturales. Bien bonito y ordenadito, así como han hecho siempre sus tareas, así lo van a hacer. Muchas gracias por su atención. Recuerden, quedarse en casa, los queremos estudiando en casa. Aprovechemos al máximo el tiempo con nuestra mamá y nuestro papá para aprender muchas cosas nuevas. Y si salimos, pues debemos de cuidarnos usando nuestra mascarilla y usando nuestro gel antibacterial para evitar esta epidemia que nos está azotando. Cuídense mucho, hasta la próxima. ¡Gracias!